Aquí el águila reportándose desde Wisconsin un saludo para el club los engulados de piedras negras Toda la tropa de la guerrilla mios y pura guerrilla mios y a la verga Que onda reza aquí representando a los engulados club Toda la guerrilla mios y que andamos al millón puestos pa'l puertazo en uno en uno pa' cuando quieran Con copia, con copia, ya te la sabes, bien firme, bien pilotas Para todos esos locos nuevos que se acoplen y que tiren en uno Abriendo cuadro aquí en piedras negras con Huila, puro padela, ya se la sabe Levantan el 4 de Huila dos club, allá en piedras negras metiéndole full Pa' subir en esto parece virtud, las trocas y carros andan zumbilsul La troca naranja la mueve el Vázquez, puro paso firme no tira el guante Bien puesto el placazo con copia el gato, se ve patrullando en un mustang blanco Bandera que levantan aquellos vatos, pura pinche acción para que hablar tanto Puro belicoso, curado espanto, viguelitos al escape que trae el marco Patrullando en una Ramona gris, el pingüis siempre se deja venir Sacando la mata desde raíz, radicando en la roca el mentado Luis Carlios maneja un pinche 300, puros en Huila dos nos vamos recio Y una Suburban bien palenta, el César Rodríguez da vueltas Afirman que es el Leo Vázquez, viene arriba de la Pantera Zumbando por todos los lados, no dejan caer la bandera Puro bato bien belicoso, en Huila dos al cien, siempre al millón Pasamos a en todos los lados, en piedras negras el cuadro ya se abrió Dice, y esta va, para los emulados club, de piedras negras, cuahuila, cuahuila, cuahuila Quieren más Es la guerrilla Guerrilla Música 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 Gracias.